... De Madrid, creo ¿Se le puede escribir? Sí, hay que escribir La fecha de ita Que no está ahí Ahora me voy a llamar Vale ¡Vamos! ¡Etrado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Vitrón! ¡Ahí no lo espero! ¡Y hay un niño! ¡Mertidos! ¡Loreto! ¡Loreto! ¡Para! 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 ¡Quítala afuera! ¡Loreto! ¡Para el balón ahí! ¡Para el balón ahí! ¡Para el balón! ¡Para vos! ¡Venga va! ¡Mira Mario! ¡Mira Mario! ¡Mira Mario! ¡Dani! ¡Vamos Álvaro! ¡Salimos! ¡Arriba! ¡Mario! ¡Métete aquí! ¡Cedro! ¡Cedro! Ernesto, folletero, desde aquí, escúchame, me dice Alex que le falta la ficha de ITA, que se lo dijera a Lombard, le estoy llamando a Lombard y no me lo coge, que no está ahí, me dice Alex, entonces no sé qué solución, eso como... Es que con... me ha dicho Alex que se lo dijera a Lombard, pero Lombard es que estoy llamando y no me coge el teléfono, juega ahora aquí, juega ahora aquí con ITA, pero eso me imagino que el problema será tener las claves de la página, ¿tú las tienes o los conoces? Es que como yo ha lesionado bastante tiempo, no sé, no sé dónde andará. ¡Cedro! ¡Anale, uno! ¡Anale, corre atrás! Sí. ¿El qué? ¿Con el DNI se puede jugar o qué? Vale. De todas maneras intentaré hablar con Lombard, a ver, o no sé, y después ya, es que yo con la cámara ahora... ¡Venga, perfecto! ¡Venga! ¡Venga, hasta ahora! ¡Venga ha dicho ahí la línea, hostia! ¡No! ¡Venga, hasta ahora! ¿Hacthink lo mismo? ¿De qué veces cobran? ¿De qué? ¡No shame! ¡No! ¡No se habla! ¡Deny! ¡Fárcate! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué pasa, tío? Oye, una cosita. Es que me dice a Alex que por lo visto no está aquí la ficha de ITA. Y me ha dicho, llámate a Carlos a ver si me puede imprimir o sacar otra. Yo no sé cómo se hace eso. No sé qué es eso. Vale, de todas maneras se ha hablado con Ernesto y me ha dicho que lo iba a intentar localizar para que se trajera el DNI. Pero bueno. Venga, 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 vamos, bien. Venga, vale, vale. Perfecto, Carlitos. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Vamos, chiquitos. Vamos, chiquitos. Vamos, chiquitos. Salta, falta. ¡Falta! Ya estamos. ¡Fa, vete! ¡Alí! Ya. Venga, venga. ¡Fuera, venga! ¡Fuera! ¡Fuera, venga! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fua, venga! Esto está más sucio que... Pero un tema va a valer de poco, ¿eh? Sí, no, no, no. Pensé que sí, va a quitar mejor. Pero lo hemos dado fuera y dentro. ¡Fuera! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! ¡Venga! ¡Pero bueno! ¡Vamos! 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 ¡Chaya, chaya, chaya! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Qué rezo! ¡Enorme, en Renito! ¡Simpre haces el niño! ¡Yo no puedo entender cómo... ¿Cómo no se entende? ¿Cómo no se entende? ¡Gracias! ¡Vanzumi, va! ¡Vanzumi, va! ¡Vanzumi, va! ¡Vanzumi, Karen! ¡Vanzumi, Arne! ¡Vanzumi, buena! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Venga, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Hola! ¡Nacho! ¡Vamos, Sergio! ¡Serio, Sergio! ¡Maní, tienen que ir nos Greet! ¡Con el cero de mi hija! ¡Con el cero! ¡Con el cero de mi hija! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Hasta adelante, Sergio! ¡Vale, corre, corre! ¡Aprende, fíjate! ¡Vale, Sergio! ¡Venga, ahí! ¡Ajue, ya, Nacho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bajarrito va! ¡Bajarrito va! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡A la obra! Gracias. 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 Buena, fuera, fuera. ¡Venga, dame, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Pero coño, amigos! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos, Dani! ¡Apretar! 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 ¡Bien, Loreto! ¡Bien, Canales! ¡Ven, dos, dos! ¡Ven, ahí! ¡Ahí, nuestra! ¡Vamos, Dani! ¡Ahora, ahora! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, Dani! ¡Ahora! ¡Vámonos! 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 ¡Pues Nacho! ¡Dani, tú está bien! ¡Dani! ¡Vámonos tres! ¡Vámonos tres! ¡Aquí va! ¡Bota, cuando chetan! ¡Va! ¡Aquí vas, vos! ¡Venga, venga, ahí, caballos! ¡Ven a Frankie! ¡Bien! ¡Hola! ¡Vos, seis, tranquilos! ¡Leo! ¡Adiós! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos chicos! Gracias por ver el video ¡Vamos Mami! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Nacho Álvaro! ¡Que no recibo el contrario! ¡Que no recibo el contrario fácil! ¡Va! 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 Tira para arriba, mucha gente. Va para arriba. Tira, tira para arriba. ¡Gobby! 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 ¡Gacho! ¡Ven aquí, Borre. ¡Ven aquí, Pablo Menos! ¡Ven mucha gente! ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Gobby! ¡Gobby! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Varios, pues mira ya, hombre. Álvaro, chico, muy junto, muy junto. Éste no va para acá. Álvaro, un pasito atrás, Álvaro, un pasito atrás. ¡Vamos! 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 ¡Te llevas! ¡Venga, venga por la pelota, hijo! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vente arriba, Chami! ¡Vente arriba! ¡Ay, aguanta, aguanta ahí! ¡Venga, despejada! ¡Opero! ¡Adintro esos pies! ¡Adintro! ¡Adintro! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, Dani! ¡Sigue! ¡Ay, claro! ¡Venga, vengan! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.